En Guerrero, el obispo de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, se manifiesta a favor de dialogar con el narco para buscar la paz en el estado. Reconoció que él ha hablado con jefes de grupos criminales para pedirles que cuiden a los sacerdotes, a las religiosas y a los seminaristas. Sin embargo, apenas la madrugada de este lunes, fueron asesinados dos sacerdotes en la carretera igual a Taxco. Ahí están los saldos del diálogo, los saldos de la amnistía que decidió aplicar este padre allá en Guerrero. Hoy se llevan a cabo los funerales. Allá está mi compañero Ángel Galeana. Te saludo, Ángel, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Te saludo desde el municipio de Mártir de Cuilapan, en donde este día se llevó a cabo una misa de cuerpo presente para el padre Germain Muñiz, quien el día de ayer fue asesinado sobre la carretera federal Taxco-Iguala, junto con otro sacerdote. El día de hoy se llevó a cabo esta misa de cuerpo presente a la que acudieron obispos y sacerdotes de la diócesis Chilpancingo Chilapa, del que él era perteneciente. Posteriormente a esta misa fue sepultado en el panteón de la localidad de donde es originario. Comentarte que en el caso del otro sacerdote, Iván Añorbe, quien era párroco en el municipio de San Marcos, en la comunidad de Las Vigas, pues este día se rindió también una misa de cuerpo presente por la mañana y alrededor de las nueve de la mañana fue trasladado a su comunidad de origen, San Luis La Loma, ubicado en la región Costa Grande, en donde todo el día de hoy será velado y pues mañana será sepultado. Hasta este momento, pues bueno, las autoridades no han dado mayor información sobre las investigaciones que se llevan por este doble asesinato que se cometió el día de ayer sobre la carretera federal Taxco-Iguala. Mi reporte, Yuri. Muchas gracias, Ángel Galeana. Pues sí, en efecto, el padre había intentado pues aplicar su propia amnistía, ¿no? Hablar con los narcos, no se metan con ellos, a ver, la llevamos aquí tranquila, les vale, de todas maneras los mataron. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.